Hola buenas chavales, ya estamos aquí, nuevo vídeo, esta vez en 2.0 que ya hacía bastante tiempo que no grababa uno y bueno, tengo nueva cámara web, por lo que me veréis ahora en HD, que con la otra se veía bastante mal pero bueno, voy a probar una partida en el nuevo DLC de Battlefield 4, a ver si carga porque no sé que está pasando ahora si veis que estoy mirando hacia arriba es porque tengo la pantalla justo arriba de la cámara web pero bueno, tenéis en el canal más de un vídeo de 2.0, por lo menos hay 3 o 4 veo muchos comentarios que decís eso, que suba algún 2.0 que no me habéis visto aún y está el especial 50.000, el especial 2.000 que ya la enseñé los tendréis por la descripción me parece, así que eso, podéis mirarlos cuando eso pero bueno, a ver, ruta de la seda, a ver que he jugado creo ya una partida en cada mapa no los conozco mucho, pero bueno, estoy en duelo por equipos porque si no dura bastante vale, acaba de empezar, voy a empezar con el franco y la magnum, que no he subido nada aún a ver, 41, 40, había sincronizado esto y si no es un lío después pero bueno, vamos allá eso es un oro bueno, llevo el m40, tengo algún franco más desbloqueado pero en este tengo bastantes accesorios por ejemplo, tengo lo de lo del recto, me parece que se llama que es el accesorio a ver que puedes disparar sin dejar de apuntar así a ver, me escapan vale, vale, vale llevo el recto, el freno de boca y este bueno, bueno, bueno wow 50 de vida la magnum más o menos es eso quita el 50 por cada tiro a no ser que le des en la cabeza pero bueno, me mola porque es parecida así a la a la ejecución, eh cuando apunta se parece mogollón pero bueno a ver a ver si puedo liarla un poco en el franco este mapa creo que es el que más me gusta es bastante pequeño porque estoy en duelo por equipos porque me está fallando un poco la conexión otra vez y subir una partida de conquista o o erradicación o algún modo de estos pues dura bastante más por lo que me he puesto aquí no no tío tres de vida joder ala, por lo menos lo han matado venga, revíveme ¿qué pasa si es de largo? anda que venga, va de aquí veo vamos adiós joder chaval la que había ahí bueno, voy a poner llevo el esto es tipo un radar que ahí voy, ahí voy, ahí voy un radar que te los marca 25 metros o una cosa así oh oh no, no, no a ver oh ah, pensaba que era pensaba que era de ellos vamos ala, ya tengo otro más a ver puedo subir por aquí ¿dónde están? vale, están ahí todos a ver si puedo entrarles por aquí detrás voy a subir aquí a ver mirelo cómete no puede ser si me ha escapado le quedará dos o tres de vida como mucho venga pues lo remato con la magnum y así la veis un poco también venga que te he pillado ahí con la... ahí va está ahí uy no lo he matado lo he matado vamos en el segundo es que si le das dos tiros casi siempre mueren si le das lo que está un poco encima tarda un poquillo entre disparo y disparo un poco más que la Rex creo yo quieto vamos bueno, bueno, bueno a ver ahora si eso cambiaré a a la M4 y juego un poco con el fusil que no he subido nada aún me está yendo bastante bien con el Franco aunque mate un poco menos pero no sé me gusta jugar con el Franco en estos juegos no, tío joder la que estoy fallando madre mía me lo quitan vale, vale este mapa es que encima son distancias así largas puedo pillarlos vamos, vamos hay otro me ha visto me queda casi vida a ver si me recupero un poco y ya voy al ataque a ver si veo a alguien desde aquí nada y no veo a nadie venga va creo que está aquí dentro wow que le ha faltado había otro ahí estaban todos ahí bueno va a ver como voy a todo eso 9-3 ala pero que prestigios ese de 108 madre mía no había visto ninguno que que pasara de 100 de momento a ver vamos normal con ese en el equipo como para perder a ver toma vamos toma en la cabeza vamos salta 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 no vale como vosotros no estaba la munición la mira tío me ha pillado joder ya lo tenía bueno 12-4 encima voy mejor que el de el nivel el nivel 100 vale revive grande gracias dame vida dame vida ahí va ahí va ahí va digo que me mato al saltar vale estos son míos pero como fallo eso 12-4 venga venga para ser en 2.0 y todo está yendo bien va voy a cambiar a la m4 y así juego un poco con esta también bueno así veis también un poco la diferencia entre entre la rex y la magnum ¿qué dices? ¿dónde me ha matado? ¿qué es eso? flipo flipo bueno va vamos allá está detrás está detrás no no me están dando por los lados vamos dame vida dame vida que no tengo ah te salvo pero dame vida dame vida dame vida tú míralo te doy mira por culpa del tío este bueno va a ver también he estado bastante tocado a ver si puedo matar a alguien con una cosa esta lo pillo por detrás vale va mate no joder vamos que te he pillado a ver bueno intentaré eso subir más más seguido 2.0 porque hacía bastante tiempo que no subía me la ha faltado bueno la M4 esta con el con el disparo único es una pasada como mata no se mueve apenas a ver a ver si puedo ponerlo y así vale de lejos mata muchísimo a ver están vamos ganando aún vale vale yo creo que si llego a seguir con el franco así que mejor si le doy me lo ha matado me lo ha matado que me matan a mi que me matan ya sé que no se va por ahí pero no no podía hacer otra cosa a ver la M4 esa creo que es la misma que llevo yo a lo mejor podría ponerle otro accesorio pero por no estar ahí perdiendo tiempo tampoco venga va bueno eso no sé si si habré puesto el 2.0 normal como estáis acostumbrados a verlo o a lo mejor lo he puesto de una manera diferente que he estado probándole molaba molaba bastante aparte de que no ocupa tanta pantalla no sé ya veremos cuando lo edite si se ve bien vale que los tengo aquí ahí va vamos o más o menos es muy parecida a la magnum tiene casi el mismo daño y los disparos son más o menos igual de rápidos así que a lo mejor elegiría esta porque es así más pequeña no te ocupa tanto sitio al apuntar va va es que doy demasiada vuelta creo mirelo joder estaba muy tocado no no podía hacer gran cosa encima lo revive vamos vamos que tengo que hacer la última está aquí quedan dos no me pongas nervioso no me pongas nervioso a ver vale por aquí no hay nadie uy iba a tirar la piña ahí a ver cómo ha quedado bueno 18-9 por delante del prestigio 108 y eso intentaré subir 2.0 más adelante y más mapas del nuevo DLC porque está bastante guapo aunque este casi que es mi preferido el que más me ha gustado pero bueno eso espero que os haya gustado hasta la próxima más ¡Gracias!